En una noticia que probablemente romperá los corazones de los fans de Beverly Hills 90210, Shannon Doherty reveló que su cáncer ha vuelto. La noticia salió a luz luego de que la actriz presentara una demanda contra su compañía de seguros, State Farm, la cual declaró, La demandante Shannon Doherty está muriendo de cáncer terminal en fase 4. En lugar de vivir los años que le quedan pacíficamente en su casa, la señorita Doherty sigue persistente, luchando contra su compañía de seguros. La casa de la actriz fue dañada por los incendios forestales de California en el 2018, y según E!, el equipo de abogados de Doherty afirma que está siendo forzada a pagar de su bolsillo por cosas que ella considera que deberían ser cubiertas por el seguro. Actualmente, Doherty es más abierta en cuanto a su salud, y cuenta la historia en sus propios términos, en lugar de dejar que todo el papeleo legal comparta sus noticias personales. Los fans y las celebridades han mostrado una gran efusión de amor por esta actriz de 48 años, quien claramente ya ha pasado por mucho en los últimos años. Luego de luchar contra su anterior diagnóstico de cáncer y de soportar la pérdida de su coprotagonista y buen amigo Luke Perry, la batalla que está luchando actualmente es innegablemente difícil. Aunque, si hay una cosa que los fans saben sobre Doherty es que la actriz es una luchadora y no se dejará rendir tan fácilmente. Shannon Doherty habló sobre su cáncer de fase 4 en el programa Nightline de ABC en febrero del 2020. Recibió el diagnóstico en el 2019, pero mantuvo la noticia en privado, incluso cuando se filmó el reinicio de 90210. Explicó que esperaba que el hecho de seguir trabajando sirviera de inspiración para otros. Doherty mantuvo la noticia en secreto en parte porque aún estaba procesándolo todo, pero también porque temía la reacción de los demás. Ella expresó que, si bien aún no estaba preparada para compartir su diagnóstico, decidió hacerlo de todas maneras, para que la noticia saliera antes de que todo el asunto de la demanda a State Farm lo revele todo. Trágicamente, esta no es la primera lucha contra el cáncer de Shannon Doherty. La aclamada actriz luchó públicamente contra el cáncer de mama en el 2015, y anunció que estaba en remisión en el 2017. Llamándose a sí misma, la cazadora del cáncer, escribió en aquel entonces, soy bendecida, lo sé, pero por ahora estoy en remisión. Solo voy a respirar. Actualmente, la actriz se enteró de que su cáncer ha vuelto, esta vez extendiéndose a sus huesos y nódulos linfáticos. Se percató de todo luego de que sintiera unos dolores muy extraños y llamara a su oncólogo. Mientras se apoya en su madre y su esposo, quienes claramente le brindan consuelo, Doherty admitió que el cáncer le resulta cada vez más difícil. Expresó que le gustaría poder ser positiva al respecto, pero que eso no es realista, y además tampoco quiere brindar falsas esperanzas a personas que también están luchando con la fase 4, pretendiendo que su experiencia es todo un éxito. Una vez que la noticia se hizo pública, Shannon Doherty publicó una imagen en Instagram en la cual se ve a Snoopy sentado al lado de Charlie Brown. La imagen decía, solo vivimos una vez, Snoopy, a lo que el querido cachorro responde, estás equivocado, solo morimos una vez, vivimos todos los días. La coprotagonista de Doherty de 90210, Tori Spelling, comentó en la publicación diciendo, te envío mucho amor, apoyo y energías animales para hacerte sonreír, besos y abrazos. La actriz Sarah Michelle Gellar publicó una foto con Doherty en Instagram y escribió, la vida es dura, pero tú eres más dura. Estrellas como Kelly Ripa, Bethany Frankel y Selma Blair respondieron al post de Gellar ofreciendo todo su amor y apoyo. Está más que claro que su franqueza, valentía y fuerza ante esta batalla contra el cáncer ya está teniendo un gran impacto en muchos otros. Junto con todos los fans de las redes sociales, también le enviamos todo nuestro amor y apoyo.